Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Cenepa. ¿Y qué fue de esta batalla? Bueno, decir que la Guerra de Cenepa, así también llamada como Conflicto del Alto Cenepa, fue una disputa política y militar entre Perú y Ecuador que se dio en 1995, ocasionado por reclamos territoriales y limítrofes. También debemos decir que Ecuador reclamaba los territorios peruanos del Valle del Río de Cenepa y por su parte Perú se interponía ante los reclamos ecuatorianos sobre los territorios limítrofes en su poder. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta Guerra de Cenepa, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, entre sus causas vamos a mencionar la delimitación de las fronteras entre ambos países poco claras, lo que incitó primariamente la firma de tratados poco efectivos y varias oposiciones diplomáticas, y también conflictos territoriales de menor importancia como antecedentes bélicos entre ambas naciones. Otra de las causas se mencionan las incoherencias en la firma del Protocolo de Río de Janeiro, ya que Ecuador decía que se había visto obligada a firmarlo, tras amenazas militares por parte de Perú. Y la última causa mencionar es la importancia de acceder a la navegación del río Amazonas por parte de Ecuador, ya que estaba impedida por la división territorial a favor de Perú. Sigamos hablando sobre esta Guerra de Cenepa, particularmente hablar sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar, decir que tras varios años de reclamos y tratados de paz entre ambas naciones, aún no habían podido solucionar sus discrepancias o desacuerdos acerca de las tierras limítrofes de la cordillera del Cóndor. Ecuador le solicitaba al Perú territorios otorgados durante los virreinatos españoles en América. Posteriormente, en 1942, después de tensos altercados entre ambas naciones, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. En él se establecía un acuerdo entre Ecuador, Perú, Argentina, Chile y luego Brasil para dar fin con los conflictos fronterizos entre los dos países. Y por último mencionar que poco después Ecuador expresó no estar conforme con dicho tratado y esto trajo tensiones, hasta que en 1995 se dio un conflicto armado entre ambas naciones en el valle de Río Cenepa, que dio inicio a dos meses de disputas militares en la zona. Pero sigamos hablando un poco más porque este desarrollo no queda aquí, porque hay mucho más por saber. Posteriormente, en marzo de 1995, la guerra finalizó, luego de la mediación de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Allí se firmó un acuerdo de paz entre dichos países y la lucha continuó en términos legales, pero sin agresiones militares. Poco después, la guerra territorial llegó a su fin con un acuerdo político llamado Acta de Brasilia, firmado el 24 de octubre de 1998, con el que se pactó la división territorial y diversas condiciones de paz entre ambas naciones. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de Cenepa, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre sus consecuencias mencionar la gran cantidad de bajas durante el conflicto armado en la zona limítrofe de ambas naciones. También la pérdida económica por gastos militares en ambos países con economías débiles. Otra de las consecuencias que mencionaremos es que en 1998 se firmó el Acta de Brasilia, que fue un acuerdo de paz y delimitación de fronteras en la cual intervinieron Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos como países garantes. Otra de las consecuencias a mencionar es que Ecuador logró la libre navegación por el río Amazonas, mientras que Perú conservó las poblaciones de Tigüinza y la zona del río Cenepa. Y por último mencionaremos que se le concedió también a Ecuador una pequeña porción de Tigüinza, pero se estableció que jamás podría ser expropiada. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!